de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este jueves 22 de junio. Comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. Economía recibe 41 solicitudes de empresas valencianas para implantar la jornada laboral de cuatro días. La Autovía 3 sufrirá cortes de tráfico a la altura de Chiva por obras de mejora del firme hasta el 6 de julio en sentido Madrid. El Ayuntamiento de Buñol celebra sesión plenaria extraordinaria el lunes. En el balcón del Ayuntamiento de Buñol luce la bandera LGTBI con motivo del mes del orgullo. En clave cultural vuelve un año más la tradicional verbena de San Juan a San Luis mañana viernes. La Asociación de Vecinos del Barrio San Rafael ya lo tiene todo preparado para la celebración de San Juan el sábado. En deportes, SKB Competición. Viaja al Cañiz para participar en el tercer mitin del Campeonato de España. Y la Escuela de Seguridad Vial del Circuito cierra el curso con más de 5.000 alumnos. Ampliamos ya esta información. Las ayudas convocadas por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo para estimular la implantación de la jornada laboral de cuatro días o 32 horas semanales sin merma de retribución, han sido solicitadas por un total de 41 empresas valencianas. De estas 41 empresas solicitantes, 35 son microempresas, es decir, que cuentan con menos de 10 personas trabajadoras. Si bien destaca que más de la mitad de ellas no supera las cinco personas en plantilla a tiempo completo. Solamente seis empresas solicitantes tienen entre 11 y 40 personas trabajadoras. Con las condiciones laborales previstas en la convocatoria de la subvención, que implica que han de ser contrataciones de 32 horas y sin ningún tipo de merma salarial, un total de 204 personas verán reducida su jornada de trabajo. Más de la mitad de las solicitudes corresponden a empresas de consultoría, de gestión empresarial o consultoría de informática y marketing. Las 14 restantes tienen vinculación con otro tipo de servicios distintos, si bien no se han recibido solicitudes de empresas del ámbito de la construcción, industrial o agrario. Una vez realizadas las solicitudes, se requerirá a las empresas solicitantes para que subsanen expediente en una fase que se prolongará hasta el 10 de julio. Tras esta parte del trámite, se habrá de esperar a que el IBACE emita los correspondientes informes relativos a la valoración global del plan de reducción de jornada e incremento de la productividad y que se estima que sean emitidos antes del 10 de septiembre. Una vez superados todos estos trámites, se estima que para finales del mes de septiembre se publique la resolución de concesión de estas ayudas. En el marco de este mismo programa de racionalización de la jornada de trabajo, Labora concedió ayudas para aquellas empresas que efectúen contrataciones indefinidas de personas en situación de desempleo derivadas de ajustes vinculados a la racionalización voluntaria de la jornada laboral. Así, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación ha ofrecido subvenciones que oscilan entre el 45 y el 95% del salario mínimo interprofesional a las empresas que participen en el programa de racionalización de la jornada laboral y hayan efectuado contrataciones a personas desempleadas inscritas en Labora. Por otro lado, y en colaboración con la Universidad de Valencia, se va a realizar una macroencuesta dirigida a trabajadores y empresarios con el fin de saber en qué estado se encuentra esta nueva realidad laboral en la comunidad valenciana. Asimismo, Labora editará una guía legal para ayudar a las empresas en el conocimiento y el acceso a esta iniciativa. Labora ha realizado en estas últimas semanas dos jornadas informativas en Castellón y Valencia en las que ha tenido una toma de contacto directo con las empresas valencianas para informarles de todos los servicios que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación pone a su disposición. La Autovía 3 sufrirá cortes de tráfico entre los kilómetros 323 y 328 a la altura de Chiva por unas obras de mejora del firme que se desarrollarán hasta el 6 de julio en Sentido Madrid, según ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La Autovía 3 sufrirá cortes de tráfico entre los kilómetros 323 y 328 a la altura del municipio valenciano de Chiva por unas obras de mejora del firme que se desarrollarán hasta el 6 de julio en Sentido Madrid, según informó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA. Estos cortes para los que se han habilitado desvíos provisionales se producirán entre las 10 y las 6 de la mañana. Salvo los fines de semana, las obras empezarán cada domingo a las 11 de la noche, 11.59 de la noche. Mientras se produzcan estos cortes, se circulará por calzada contraria, compartiendo la misma por ambos sentidos de circulación y puntualmente por ramal de salida 327 y carril de trenzado transitarán los vehículos durante un kilómetro hasta incorporarse de nuevo al tronco. La actuación tiene por objeto sanear diversos baches producidos en el firme, renovándose la capa superficial de este para recuperar las características superficiales del pavimento, adecuándolas a sus necesidades funcionales y de durabilidad, proporcionando al usuario una conducción cómoda y segura, señalaban las mismas fuentes. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 603.090 con 29 euros IVA incluido. El próximo lunes 26 a las 6 de la tarde el Ayuntamiento de Buñol celebrará una nueva sesión extraordinaria de pleno en el Salón de Plenos. Los puntos del orden del día son aprobación del acta de la sesión anterior y designación de miembros mesas electorales para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del próximo 23 de julio. Tras ello, en el parte de control y seguimiento de los órganos de gobierno se dará cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022. Después se dará cuenta del informe de tesorería del primer trimestre de 2023 sobre cumplimiento de plazos previstos en la Ley 15-2010 de 5 de julio. Finalizará la sesión con ruegos y preguntas de los concejales y del público presente. Radio Unión Televisión les ofrecerá una amplia cobertura en directo como siempre por la radio, la tele y nuestra web y días después será editado y subido a nuestras redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con el lema Buñol es la suma de toda su gente desde el pasado lunes luce en la fachada del Ayuntamiento de Buñol la bandera LGTBI con motivo del mes del orgullo. Desde el equipo de gobierno dicen trabajar para hacer que Buñol siempre sea un pueblo libre, abierto, tolerante y diverso. Un lugar en el que toda nuestra gente pueda vivir como desee. Estamos intentando ponernos en contacto con la concejala Tamara Díaz a ver si podemos poder solucionar este asunto y hablar un ratito con ella. ¡Gracias! 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 Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet Con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima Porque la información se merece un tratamiento de calidad tucomarca.com tucomarca.com cada jueves en tu kiosco y en internet tres V dobles tucomarca.com Abrimos apartado cultural hablamos ya está muy cerquita concretamente el sábado 24 de junio de San Juan pero el viernes por la noche va a celebrarse la tradicional verbena de San Juan en la localidad ya saben un acto muy querido muy esperado muy desado por muchísima gente de la población vamos a ver si podemos hablar porque claro acaba de llegar ahora esta nueva corporación municipal están poniéndose al día de todo a ver si podemos hablar con el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Buñol con Sergio Galarza así es hola buenos días Sergio hola buenos días bueno pues estamos ahí trabajando a tope cuéntanos algún detalle de esa tradicional verbena de San Juan será mañana finalmente verdad si a ver estamos peleando porque la verdad que nos está costando un poco el promoverlo todo porque pensábamos que lo teníamos ya todo cerrado esto y nos hemos encontrado con que no no está cerrado nada no había nada no tenemos reina pero bueno la vida sigue y hay que hay que seguir con las tradiciones y hay que hacerlo lo mejor que se pueda entonces la idea que llevamos es que mañana como bien has dicho se realice la noche de San Juan en Borrunes sí en Borrunes porque en la escuela municipal ya tenía solicitado paseo de San Luis para su verbena su fiesta bueno ha habido una mezcla de fiestas no hemos podido ni que hemos querido intervenir porque creemos que lo que ya está está y nosotros el año que viene ya haremos lo que tengamos que hacer ya haremos como tengamos que hacer y ya está entonces nada la idea es esa la idea es la noche de San Juan presentar a las que serán la corte de honor de la futura reina porque no sabemos si de aquí al viernes nos dará tiempo a encontrar a la que sea nuestra futura reina ¿24 horas escasas os quedan? sí llevamos desde el lunes metiendo caña con el tema este porque claro somos los primeros que nos interesa que haya una reina en el municipio además que sí hay que hacerlo además que sí pues dinos ¿en qué se basará? ¿también colabora la Asociación de Comerciantes como todos los años? ¿hay una cena previa o cómo va a estar el asunto? sí, por supuesto ha sido de mucho gusto porque este año creo que le tocaba a la calle Reyes Católicos la organización del evento muy bien fue llamarlos y enseguida se pusieron manos a la obra hay que agradecerle tanto a María Eugenia como a Maite como a toda la comisión porque se han volcado para poder realizar el evento muy bien la Asociación de Comerciantes llamamos a Pedro y vamos enseguida se pusieron manos a la obra la lástima o el problema es que claro ellos durante un mes realizaban la entrega para que la gente fuera al sorteo claro de todo pero bueno se habla con ellos y durante la cena antes y durante la cena se va a hacer entrega allí a la gente que asista se les dará para el sorteo tanto de los dos de las dos plazas del camión que eso sigue igual como todos los sorteos y todo lo que va a sortear la Asociación de Comerciantes vale o sea de toda la gente que vayamos allí pues entre los que estamos allí y se sorteará exacto se darán los boletos la gente meterá en la urna y se sacará y está como si hubiera sido durante el mes pero claro durante el mes no se ha realizado porque pues no se cerró o no llegaron a un acuerdo lo que fuera pero claro nosotros hemos entrado con la idea de que esas cosas hay que mantenerlas y agradecer a los comerciantes como a las Fuerzas de Reyes Católicos que se hayan puesto en marcha hasta esos cuatro días del evento claro y entonces nosotros ¿qué podemos hacer? ir con nuestro bocadillo ¿nos proporcionan la bebida pagando algo? ¿cómo se va a funcionar? exacto sí habrá un tique de bebida o sea supongo que ellos harán los cacabas, las olivas y la bebida tú irás pagarás tu tique a las Fuerzas vale y habrá unas mesas a ver se está buscando que las asociaciones que allá vayan a ir como las Fuerzas la asociación de comerciantes o quien quiera ir que se pongan en contacto con las Fuerzas de Reyes Católicos para colocar las mesas pero aparte pues se pondrán se pondrán unas mesas por si hay gente que esperemos que sea así que le apetece ir a la top y ver a las que se da nuestra corte claro y luego allí de todos los que vayamos supongo que una servidora presentará a la corte de honor y haremos también el sorteo ahí en directo exacto será el sorteo tendremos una presentadora muy buena muy buena creo que la conozco ¿no? sí, la conoces la conoces creo que la conoces muy bien entonces sí la idea es esa la idea es que la gente vaya antes que vaya cogiendo lo que son los boletos lo metan en la urna y luego después de la cena pues ya salga el sorteo salga la presentación si ojalá pudiéramos hacer la proclamación de la futura reina pero bueno estamos peleando en ello estamos en ello ¿cuánta hora más o menos tiene que acudir la gente? ¿sobre las nueve o así a la cena y al acto a partir de las once? el acto es a partir de las once entonces la cena pues eso a las nueve no y media pues empezar a cenar si se va antes si se toma o algo que se quieran tomar o lo que sea pues ahí estará la falla de católicos con sus barras para poder amenizar el acto que bien bueno pues como siempre la verdad es que muy chulo muy agradecido que se pueda hacer este acto porque sí que es cierto que la gente se vuelca es algo que ya forma parte de nuestra tradición muñolera y bueno pues ahí tenemos que estar todos Sergio la verdad es que bueno buen arranque buen arranque en la corporación con una fiesta muy bonita que la gente suele responder ¿verdad? sí no a ver el arranque ha sido ha sido potente ha sido potente porque llevamos cerca de cuatro días porque hoy es jueves primera hora y ya es el cuarto día como es que dice y entre promover la piscina para que arranque preparar esto vamos la verdad que está siendo está siendo pues eso cañero que dicen está siendo cañero pero con mucho gusto o sea sonreímos tenemos muchas ganas de trabajar y oye que nos dejen un poco de margen para maniobrar en lo malo que esté y pondremos las cosas buenas y está sin problema además que sí ahora tema piscina si te parece definitivamente cuando se abre viernes sábado ¿cuándo? sábado sábado tenemos la problemática con la obra de la piscina pequeña que tenemos también la problemática todavía no está claro nosotros esta mañana hemos estado Lucía y yo hemos ido a ver la piscina como está el tema de las obras y pues bueno están supuestamente en tiempos pero claro tiempos hay que ver porque también salen problemillas y salen problemas pues hay que hacerlo bien para que se quede ya de una vez por todas acabado y bien hecho claro claro entonces cuando se abre el sábado para todo el mundo la piscina grande pero la pequeña estará cerrada durante unos días semanas claro esperamos que sea la brevedad posible la mayor brevedad posible pero claro no sabemos porque nos tienen que hablar los técnicos tenemos que hablar con la empresa contratada nos tienen que decir plazos pero bueno si sale algún problema no sale ningún problema vamos a verlo porque queremos que se quede todo bien hecho ya de una vez por todas y con seguridad para los más pequeños eso es lo primero lo primero lo primero la seguridad ciudadana lo primero lo primero muy bien y luego a ver qué más se me ocurre si también pleno tenemos pleno ¿no Sergio? este lunes también hemos dicho en el informativo el lunes tenemos el primer pleno que es un pleno extraordinario porque hay que conformar las mesas electorales para las próximas elecciones de España claro el día 23 de julio entonces hay que formar las mesas para que se manden las notificaciones a las personas que sean las elegidas y el pleno de constitución de las concejalías eso es ahora también ¿cuándo pensáis? no primero vamos a hacer este que es algo urgente para hacerlo claro dejarnos en otros tiempos para asentarnos en nuestro sitio y saber dónde tenemos que mover las concejalías ya están más o menos todas claras falta que pasen por secretaría para que la secretaria dé el visto bueno y sobre todo en legalidad es lo que tiene que ser y luego sacaremos transparencia pura y dura o sea la gente tiene que saber quién va a estar y lo que va a estar vale entonces más adelante eso serán las próximas semanas ya avisarás sí en las próximas semanas vale estupendo muy bien pues varias cositas Sergio que estoy intentando hablar con vosotros ya varios días pero vais vamos de faena a tope y bueno pues siempre ahora que he podido hablar contigo pues aprovecho para estos tres tremitas que teníamos que teníamos ahí pendientes muy bien pues mañana volvemos a vernos Sergio y bueno pues a convocar a todo el mundo a que vaya a ver este acto tan chulo que vengan que lo disfruten y que empiece el verano claro que sí a disfrutar todos venga pues muchas gracias Sergio como siempre un saludo buenos días y también debido a la festividad de San Juan la Asociación de Vecinos del Barrio va a realizar una magnífica fiesta este sábado 24 de junio en las inmediaciones habrá tardío y disco móvil ven a celebrar San Juan este sábado este acto está organizado por la Comisión de Fiestas del Barrio San Rafael el viernes será en el Parque de Borrunes organizado como acabamos de ver por el Ayuntamiento Falla Reyes Católicos Asociación de Empresarios Autónomos de Buñol pero el sábado en concreto también habrá otra fiesta de San Juan en el Barrio de San Rafael que la organiza la Comisión de Fiestas del Barrio San Rafael a partir de las 7 de la tarde dará comienzo esta fiesta hay que llevar los ingredientes y la asociación te facilita las sillas las mesas y la leña la aportación es de 5 euros tienes que comprar previamente el ticket todavía quedan puedes llamar al 692-49-01-35 repetimos 692-49-01-35 que es el teléfono del presidente de la asociación de vecinos del barrio de San Rafael Paco Soto estará encantado de daros ese ticket y la verdad es que como nos dijo ayer en nuestros informativos cuanta más gente vaya y consuma comprando en la barra que instala esta asociación pues más fiestas podrán organizar lógicamente todo lo recaudado va a esta asociación y así pueden seguir organizando festejos como ellos dicen para toda la población en general así que acude hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información y en el apartado deportivo volvemos a hablar de SKB competición este fin de semana se disputa el tercer meeting del campeonato de España de karting concretamente en Motorlanda en Alcañiz después de las dos primeras citas en Campillos y Chiva según se ha confirmado hoy un total de 166 pilotos inscritos para esta cita entre ellos tónicano y SKB competición quienes competirán en la categoría denominada Copa de España Caceta 2 la cual son los pilotos de kart de marchas tipo Caceta y que por edad tienen más de 35 años en la jornada del viernes se disputarán las verificaciones administrativas y técnicas además de 5 tandas de entrenamientos libres cronometrados para ir tomando contacto con el asfalto en la jornada del sábado será el turno de un warm up de los entrenamientos cronometrados y de 3 mangas clasificatorias las cuales atribuirán puntos para las carreras del domingo en la jornada dominical hay previsto un warm up carrera 1 y carrera 2 por cada una de las categorías del campeonato se esperan temperaturas altas de 36 grados con mucho calor y sol lo que hará más difícil la apuesta a punto de los karts motores y pilotos en el asfalto toda la información en la web del SKB Competición y también en directo desde las redes de SKB Competición y la Escuela de Seguridad Vial del Ricardo Turmo de Cheste ha cerrado el curso 22-23 con un total de 5.218 jóvenes estudiantes que han pasado por las instalaciones los alumnos completan una jornada en el circuit en la que en sesiones teóricas y prácticas reciben formación en materia de seguridad vial además los estudiantes visitan las instalaciones clave del trazado de Cheste desde la sala de dirección de carrera desde donde se dirigen las operaciones en la pista hasta el podio pasando por la sala de prensa o los boxes En total 4.439 alumnos de educación primaria secundaria y del resto de etapas han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el circuit Ricardo Tormó y avanzar en su conocimiento de las normas de seguridad vial de camino al objetivo de cero víctivas en accidentes de tráfico que es el lema de la escuela además 779 jóvenes universitarios de distintas etapas han incluido una visita en las instalaciones a las instalaciones del circuit entre sus actividades del curso que ahora termina Las cifras y el interés sobre la escuela de seguridad vial del circuit siguen creciendo de forma progresiva gracias a la colaboración de Abae Escuela de Conductores de la Dirección General de Tráfico de Santander Consumer Finance y de los centros educativos que siguen confiando en el circuit para llevar a cabo la formación en materia de seguridad vial que es muy importante en la educación de los más jóvenes indicaba el director de marketing del circuit Nicolás Collado Las reservas para realizar actividades en la escuela de seguridad vial del circuit para el próximo curso están abiertas a través del teléfono 96252 5220 repito 9625252 o en el enlace que pueden encontrar también en esta información Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy como siempre gracias a Conrado Ultrano buen día desde el observatorio meteorológico de Buñol la noche pasada la temperatura mínima ha sido de 18 grados positivos ayer la máxima de 28 a primera hora de la mañana la humedad ambiente al 69% y el viento de 24 kilómetros por hora el pronóstico para la jornada de hoy jueves 22 de junio todo apunta que tendremos hilos despejados y las temperaturas las mínimas no experimentan cambios destacables y las máximas subirán respecto a los últimos días las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca 18 grados hemos tenido a Buñol 15 al parque eólico La Cabrera y 7 aguas 20 a Chiva y Chieste y Calicanto 19 a Turístico de dieta y 18 grados positivos a Loriguilla y Rema las precipitaciones de ayer por la tarde noche las tormentas 14 litros por metro cuadrado dejaron a Buñol 8 al parque eólico La Cabrera 44 a 7 aguas 6 a Chiva 8 a Chieste 4 a Calicanto 7 a Turíst 8 a Godelleta 9 a Loriguilla y 4 litros por metro cuadrado Arreba Los rayos suban para la jornada de hoy 9 de 11 factor de protección solar recomendado 45 temperatura del agua del mar en las playas de la Comunidad Valenciana es en estos momentos de 26 grados La nit pasada la temperatura mínima ha sigut de 11 grados positivos y a la máxima de 28 A primeras horas del matí la humedad ambient era el 69% y el vent de 24 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de hoy 22 de junio Tot apunta que tiene que ser ras y las temperaturas las mínimas no patirán cambios significativos y las máximas pujarán respecto a sus 6 días Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca 18 graus han tingut a Buñol 15 al Parque Eólic La Cabrera y 7 aigües 20 a Xiva Xex y Calicanto Deneu a Torís y Godelleta y 18 graus positivos a Loriguilla y Reba Las precipitaciones de ahí de vespera a la nit y las tornadas 14 litros por metro cuadrado a Buñol 8 al Parque Eólic La Cabrera 44 a 7 aigües 6 a Xiva 8 a Xex 4 a Calicanto 7 a Torís 8 a Godelleta 9 a Loriguilla y 4 litros por metro cuadrado a Reba La insolació prevista per a la jornada de hoy 9 de 11 factor de protección solar recomanat 45 La temperatura de l'aigua del mar en todos los espacios de la Comunidad Valenciana 26 graus y de Mauricio esto desde el Observatorio y Meta de los Chips de Buñol Buen día y fin de semana Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet en ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Y terminamos este informativo como siempre con la lectura de comunicados La Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chivas recuerda que se imparten sesiones informativas en junio y julio para poder obtener un título oficial por tu experiencia laboral o formación Son las siguientes Hoy jueves 22 de junio Industria alimentaria de 11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde Martes 27 Hostelería de 5 a 6 Jueves 29 de junio Comercio y ventas de 3 y media a 4 y media Martes 4 de julio Estética e Imagen de 11 a 12 Jueves 6 de julio Edificación y Obra Civil de 6 a 7 de la tarde Las sesiones se imparten en las instalaciones de Buincha Proyecto financiado por la Unión Europea Colabora el Gobierno de España Buincha Mancomunidad de la Hoya Aula Mentor y la Unidad de Orientación Profesional El Ayuntamiento de Buñol informa que este fin de semana el sábado concretamente se abrirá la piscina municipal para el disfrute de vecinos y visitantes El recinto de la piscina pequeña no se abrirá hasta que no terminen las obras que se demorará unas semanas más Disculpan las molestias que pueda ocasionar a la población La Escuela Popular de Adultos de Buñol informa de la matrícula para el curso 2023-2024 en la Escuela Oficial de Idiomas La inscripción online es hasta el 3 de julio Se sabe si se tiene plaza el 11 de julio y si consigues plaza debes matricularte del 11 al 21 de julio Buincha informa de la publicación de ayudas a Valem Comercio y a Valem Artesanía a plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de junio Las ayudas para comercio son inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial y la implantación de la venta online segura o su integración en una plataforma en línea de comercio electrónico La inversión aprobada no podrá ser inferior a 3.000 euros y la ayuda será de hasta el 50% con el límite de 20.000 euros Para los artesanos inversiones en equipamiento para el ejercicio y desarrollo de los oficios artesanos La inversión aprobada no podrá ser inferior a 2.000 euros y la ayuda podrá alcanzar el 75% con un límite de 30.000 euros Para cualquier aclaración se pueden llamar a Buinsan en la 96 250 30 59 Y terminamos aquí este informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos Como siempre gracias por escucharnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!